Tenemos aquí a Agripa Herbás, que es militante de Esquerra Unida Alacán, responsable del área de bienestar social y miembro de las marchas de la dignidad. Agripa, me gustaría preguntarte, tú que has estado aquí desde el principio, ¿por qué las marchas de la dignidad? ¿Por qué emprenderlas? Pues emprenderlas por un sinfín de razones que casi todas conocemos, pero que necesitamos contagiar esas indicaciones al resto del pueblo. Hay mucho desconocimiento y desde luego, por ejemplo, las prácticas de los medios de comunicación, que ofenden cualquier código deontológico de la profesión, silenciando las marchas, nos están dando de una manera palmaria buena cuenta que no está llegando al mensaje en la medida que queríamos al pueblo, a las clases populares, a la ciudadanía, como decía Zapatero, como le gustaba decir a Zapatero. Las marchas de la dignidad es el mayor movimiento social unitario que ha surgido, yo creo que en la historia reciente de España, que ha unado a muchas organizaciones políticas de distintas siglas enfrentadas históricamente, pero que han visto que hay un territorio común a muchas organizaciones sindicales y, sobre todo, se ha puesto énfasis, o los colectivos sociales han puesto énfasis en estas marchas de la dignidad, plataformas afectadas por la hipoteca, la plataforma de la dependencia, discapacidad en marcha, las plataformas contra la pobreza y un sinfín de colectivos locales de cada uno de los lugares donde hemos ido visitando, que también se han sumado las marchas de la dignidad. Los planteamientos son muy claros, ahí hay un consenso, un territorio común de todas estas organizaciones y colectivos y, pues, resumiendolo, es precisamente contra las políticas criminales del Partido Popular en España, pero por elevación a las políticas de la Troika. Cuando hablamos de la Troika hablamos del FMI, del Banco Central Europeo, del Banco Mundial, de los gerifaltes que están al centro de la Unión Europea, que con sus políticas antisociales y genocidas nos están hirviendo. En ese manifiesto recogemos resumidamente los planteamientos básicos, que podría ser el no reconocimiento de la deuda, la que llamamos deuda ilegítima, y otra serie de cuestiones, como la contrarreforma de la ley del aborto, que está promoviendo el ministro Fachardón, otras cuestiones como la no aplicación de la dependencia, la denuncia de un sistema corrupto con unas ayudas nunca auditadas a la banca, en definitiva un circuito de planteamientos que tratan de contrarrestar en esta creación de un contrapoder, como es la mancha de la dignidad, tratan de contrarrestar estas políticas salvajes y ultraliberales, o ultra neoliberales, o neocons, como las queramos denominar, que están abocando a muchísimas personas, a la exclusión social, a la precariedad, a la pobreza, etc. Me gustaría hacerte otra pregunta, estamos en Castilla-La Mancha, por aquí hemos hecho un paso por diferentes municipios, nos hemos encontrado cosas en Caudete, en Almanza, ahora teníamos una compañera en la asamblea que estábamos viendo ahí detrás, que nos está contando un poquito cómo es la situación aquí en La Roda y demás, haznos un resumen de lo que has vivido, tu percepción también. Pues hemos tenido incidentes muy serios en Novilda, con la alcaldesa imputada Milagrosa Martínez, y también algunos problemas muy serios en Caudete y en Almanza. Los problemas que sufrieron en Caudete ya creo que los conocemos todos, porque es una de las pocas informaciones que ha trascendido de la marcha de la dignidad, en ese afán que tienen los medios de comunicación de quedarse solamente en la anécdota, y en Almanza tres cuartos de lo mismo. Yo hay una parte de todo esto que agradezco, y es que el Partido Popular se ha quitado definitivamente la careta, está actuando con toda la falta de pudor del mundo, y está demostrando realmente la paz que tiene, y es una paz de lobo depredador, sin ánimo de ofender a los animalistas, pero que no tienen en absoluto nada claro en qué consiste la democracia, en qué consiste la pluralidad, en qué consiste la diversidad, en qué consiste los heterogéneos. Yo casi agradezco los comportamientos del alcalde de Caudete, del alcalde de Almanza, de la alcaldesa de Albacete, y de los alcaldes y alcaldesas con los que nos dejamos topando en este pseudo de Cospedal, en lo que se ha convertido en el cultivo de Cospedal. Y si me permites una imagen histórica, ya es paradójico y triste a la par que las tierras de Quijote, de Quijote y Sánchez Panza, donde causaba la razón y la búsqueda también, por otro lado, de la verdad, pues haya caído en este marasmo de intolerancias y de políticas absolutamente totalitarios. Y esto es lo que hay que cambiar. Por eso digo que hay una parte de todo esto, de todos estos incidentes creados y estas actitudes de provocación, de continuación, de las distintas alcaldías del Partido Popular, hay una parte que yo agradezco. Y es que, por fin, sabemos quiénes son, porque alguien todavía tenía alguna duda, y contra eso es contra lo que luchamos, contra ese que nos llama rojo de mierda, fascistas, etc. ¿Una consigna que te lleves a Madrid? Sí se puede. Claro que se puede. Gracias.